¿Cómo se ha donado chapa, pintura para reparar las casas de refugio, para la casa de hospitalidad? Se ha donado electrodoméstico que con Berenice estuvimos haciendo relevamiento en ambas casas. Se ha donado mobiliario, se ha donado cortinado, almohadas, todo eso se ha adquirido. Y además se adquirió un accesorio para las mujeres que son tratadas en el centro oncológico que evita que la piel de ellas cuando se hace la radioterapia se produzca quemaduras. Se llama bolus ese dispositivo. Bien, va a hacer uso de la palabra de Luis María Castro aquí de la casa de la hospitalidad. Pasamos a escucharlo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presencia de ustedes y la gente de la comunidad de Lourdes que nos acompaña. Para nosotros hoy es un día muy especial. En primer lugar porque estamos celebrando los 59 años de la parroquia Muestra Señora de Lourdes. 59 años de actividad, de proficua labor y pastoreo del padre Juan Costa. Bueno, hablar de Costa es hablar de una personalidad muy especial. Y bueno, en ese marco nosotros los vicentinos, la Conferencia San Vicente de Paúl es uno de los grupos que trabajan en el área de la parroquia. Un grupo que está ya hace 48 años. Y el caso de casa de hospitalidad donde estamos hoy es un comodato que lo tenemos con UTE desde el año 2000. Nos dio un comodato para una función muy especial y específica, familiares internados en CTI. De niños, adultos, intermedios. Y es una actividad que tenemos mancomunadamente con el hospital. Es de destacar también la labor de los funcionarios del hospital. Nosotros tenemos un buen meso, hay una buena coordinación, hay una común unión. Tanto en el área administrativa, secretaría del hospital, como en la parte de funcionarios del centro oncológico, con el cual trabajamos ya con la casa de refugio. Eso es importante destacar. El tema de los recaudos, de la venta del libro, hubo un grupo que trabajó para encargarse de eso. Para quedar un poco más controlado, digamos, de alguna manera, la recaudación y la compra de todo este material. Eso es muy importante también destacarlo. Pero más que nada, esa palabra que es común unión, la comunidad, la común unión que hay en el grupo vicentino con la gente del hospital. Acá tenemos la casa de hospitalidad, matrimonio, Juan y Carmen, que son los que se encargan de recibir a la gente, ponerle las cosas en condiciones, alcanzarle todos los elementos necesarios para que estén bien y cómodos. También son parte de la contención de la gente. Hay gente que viene con un problema muy especial. Y la casa de refugio, para donde va, buena parte también de lo recaudado del libro del Ciro, es donde trabajamos con pacientes oncológicos, también con estudiantes de campaña y con gente que viene de campaña a consulta o algún estudio del hospital. Y como de mañana no hay medios de conducción, vienen el día antes a la casa de refugio y al otro día se van a la hospital. Hay gente también que colaboró con algunos elementos inmobiliarios, los casas comerciales, que colaboraron también con la entrega que se va a hacer hoy, que algunos elementos están allá, ya en casa de refugio. Bueno, sucintamente es esto, ustedes más o menos conocen todos lo que es casa de refugio y casa de hospitalidad. Por eso el agradecimiento muy especial al Ciro, por más que no quiera que lo nombre, pero es una realidad. Por la publicación, la venta, lo recaudado con este destino. Y para finalizar, un feliz aniversario para la parroquia. Quiero, bueno, presentarles aprovechando que están acá las hermanas Marta y María de la congregación guatemalteca. Están cumpliendo una misión muy linda en el barrio Torres, de servicio a la comunidad. Sí, la verdad que es de bendecir y de dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de presenciar esta obra que se ha realizado en lo que es la casa de hospitalidad. Y el ver el beneficio que reciben también de parte de muchas personas que hacen posible esta donación, que sabemos que se sirve para la población, que todo el mundo sabemos que es para bien de las personas que utilizan la casa. La verdad que nosotros somos hermanas que trabajamos en la parroquia de Lourdes con el Padre Costa en una misión muy linda. Compartimos, decimos, la misma misión todos juntos, porque todos somos misioneros. De una u otra manera colaboramos y esta manera de que ustedes colaboran y que los que hacen presente de donar lo que están donando para la casa de hospitalidad es una obra de caridad y de verdad que agradecemos y damos gracias a Dios y a las personas que lo donaron.